Dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Y efectivamente, son estos tiempos donde las antiguas enseñanzas, los antiguos conocimientos que podían forjar esos seres de luz, de conciencia, de sabiduría, pues hoy, esos conocimientos que en otra época eran resguardados, hoy en día, esos conocimientos salen a la luz, están abiertos para que todo hombre o toda mujer que pueda sentir el llamado en su corazón, esa invitación para hacer de su vida algo realmente significativo en cuanto a la expresión de lo eterno a través de su mente, a través de su palabra, a través de su corazón, pueda sumarse a esta dinámica maravillosa del amor en movimiento. Así es que, amigos, amigas, es el momento de hablar, es el momento de comunicar, es el momento de transmitir esa enseñanza y ese conocimiento que transforma al ser humano en un ser excepcional. Arriba, corazones, adelante, vamos a gritar a los cuatro vientos que la luz está presente, que el espíritu está en movimiento continuo. Si lo sientes, si lo experimentas, si lo vibras, entonces llegó tu momento.